Gracias, presidente. Señorías, la despoblación y las respuestas ante sus efectos no es un problema exclusivo de los pueblos y las pequeñas ciudades que la sufren. Es un problema que nos afecta a todos y que nos empobrece como país. Hasta hoy han fallado las políticas aplicadas, podemos decir, durante los últimos al menos 60 años. La cohesión y el equilibrio territorial en España no ha dado igualdad de oportunidades a todos los españoles, independientemente de donde viviesen. Por eso, hoy en día, al ver que el problema está alcanzando unos niveles próximos a su irreversibilidad, planteamos un plan urgente de medidas que puedan acometerse vinculadas a la financiación de la Unión Europea en este próximo periodo de financiación 2021-2027 y en el más corto periodo del Next Generation EU del 2021 al 2024. ¿Qué decimos o cuál es el problema? El problema está totalmente diagnosticado. Llevamos años, yo diría que ya casi décadas, analizando la problemática de la despoblación, viendo sus efectos, incluso proponiendo estrategias, directrices, incluso leyes, como llegó a ver la ley en el 2007 del desarrollo rural sostenible. Pero al final nada se ha aplicado. Y todos nuestros conciudadanos, todos los habitantes de estos territorios y muchos ciudadanos del conjunto del país que vemos que la situación del problema empieza a apoderarse, ven con necesidad el paso ya de las palabras a los hechos. Por eso, este plan, que lo caracterizamos como urgente y lo caracterizamos como de reactivación inmediata a corto plazo, mientras nos permite evolucionar en el pacto de Estado que todas las fuerzas hemos venido reclamando, tanto en el hemiciclo como en las campañas electorales. Por ello, valoramos muy positivamente el conjunto de enmiendas que se han presentado a esta monción, por la mayor parte de los partidos, enmiendas que todas ellas han ido a colaborar, a perfeccionar, a intentar ampliar las bases de actuación de este documento, que en el fondo no es una moción que insta al Gobierno para que actúe. Agradecemos esa colaboración, agradecemos todas esas enmiendas y vemos un aspecto positivo en cuanto que denotan que hay una práctica unanimidad o una práctica puesta en común de lo que debe hacer y de cómo se debe actuar. Ese pacto de Estado que venimos reclamando estaría en ese momento más cerca. El conjunto de la moción, que he de denunciar que finalmente es muy probable que se llegue a una enmienda transaccional con la mayor parte de las fuerzas políticas, yo creo que están ya casi todas, y que presentaremos para la votación. El conjunto de la moción, como decía, diferencia dos aspectos. Una actuación urgente, que es el plan de recuperación, que contempla medidas de apoyo inmediato, como por ejemplo lo que hemos denominado, para entendernos o para definirlo mejor, como el programa 130-30, que no es sino la digitalización de la economía con la cobertura de 100 megas en todo el territorio y a toda la población, de manera que sea eficazmente posible competir en teletrabajo, en asistencia médica, en telemedicina, en docencia, en todos los medios que precisamente, por ejemplo, la actitud de la pandemia de estos últimos meses ha puesto en evidencia que facilita las telecomunicaciones. Para nosotros es un elemento básico, principal, porque es el que va a permitir la mayor parte de las otras actuaciones. Este plan de telecomunicaciones debería acometerlo probablemente el Estado, porque allí donde no lleguen las compañías privadas debe hacerlo de forma inmediata, porque si no se responde de forma inmediata, lo que hace es que esa diferencia tecnológica polariza más las diferencias entre las áreas pobladas y las que tienen riesgo de despoblación inminente. Estaría contemplado, obviamente, con un acceso o una movilidad que permitiese un acceso inmediato o muy fácil a los servicios de sanidad, de educación, de dependencia y de seguridad, que es lo que hemos llamado 30, es un acceso que nosotros cuantificamos, por poner una cifra, en la proximidad de 30 minutos de desplazamiento desde el lugar de residencia hasta donde se imparten esos servicios. Estos servicios, muchos de ellos, como la educación, como la sanidad, como la dependencia, son competencia de las comunidades autónomas. Pero hemos querido hacer hincapié precisamente en este detalle, porque eso denota y pone en evidencia que la salida de este problema no solo es una competencia estatal, sino que es una competencia que nos atañe a todos. Estado central, comunidades autónomas, administración local, administración comarcal, allí donde la hay. Y ha de ser una cuestión coordinada. Y el otro 30 de nuestro programa, que es permitir que estas localidades rompan definitivamente con su aislamiento físico de los grandes corredores o de las grandes líneas de transporte del país y puedan tener en una proximidad de en torno a 30 kilómetros alguna vía de alta capacidad que permita acabar con ese aislamiento que la mayoría de los expertos han demostrado que son las cuestiones que han producido o están en el origen de esa dificultad para el desarrollo o de esa caída en el infradesarrollo que venimos mencionando. Bien, pues, dentro de estos planes de reactivación, otro elemento sustancial en el que hacemos hincapié, tanto nosotros como todos los enmendantes, es en la provisión de vivienda, bien en el régimen de rehabilitación del patrimonio que existe actualmente en los municipios, patrimonio arquitectónico, en muchos casos de gran valor, y en muchos casos guardián de parte de nuestro patrimonio cultural y inmaterial. Bueno, pues, rehabilitación de la vivienda o promoción de vivienda pública de forma que todo aquel que quiera trasladarse o quiera mantenerse viviendo en estos municipios tenga esa posibilidad de acceso a la vivienda. Igualmente, el apoyo a los emprendedores mediante la creación de determinados tratamientos o ayudas fiscales y de seguridad social que deben estudiarse profundamente para hacerlo, porque, aunque aquí se nos ponen, a mayoría de las veces, trabas respecto a las cuestiones fiscales o a las cuestiones de tratamiento en la Suezgel, hemos de recordar que este es un mecanismo que utilizan otros países europeos, que la Unión Europea, en muchos de los casos, lo ha permitido y lo ha autorizado, incluso hay tribunales de defensa de la competencia con informes favorables y entendemos que es una herramienta importantísima, muy importante, para facilitar el asentamiento y el apoyo al emprendedor en estos territorios. Esos apoyos se suelen dar y se han dado en otros países mediante la creación de agencias de desarrollo territorial, que también las proponemos para aquí, pero hacemos especial hincapié en que de verdad se estudie, que de verdad se estudie, sin desestimarlo a la primera, la posibilidad de tratar ventajas y medidas fiscales y de beneficios en las cotizaciones de los seguros sociales, porque eso apoya... Señor Guitart, te debe finalizar, por favor. Sí, finalizo ya. Y apoya el tejido de la pequeña y la mediana industria. Bueno, pues todos nuestros pueblos, todas nuestras ciudades pequeñas y medianas esperan que hoy de aquí salga un mensaje de unidad de que la Cámara está reconociendo la existencia de ese problema y que está dispuesta a caminar en las soluciones a corto y medio plazo. Nada más, simplemente eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias.